Y bueno cracks, todo listo para el segundo video del día Video que va a quedar seguramente bastante chévere, bastante interesante Y que voy a compartir con ustedes en breve ¿Qué les voy a decir ahora a día de hoy de muy llorones muchachos? Si todos sabemos qué clase de tipejo, qué clase de personaje que es este tipo Y bueno, la realidad es esa, que tenemos a un tipo que básicamente ha estado Durante muchísimo tiempo acosando futbolistas del Real Madrid Hoy la ha tomado con el futbolista del Castilla O que en su momento estuvo en el Castilla Raúl Asensio Y va a decir Marco Asensio Y también ahí tirando su mierda habitual al Real Madrid Por eso siempre lo traemos a este canal para reírnos de él De lo sinvergüenza que es Porque no me queda otra manera de explicarlo Es un sinvergüenza, una rata, un rastrero Una persona que se pone con chicos jóvenes a acosarlos por rendimiento O básicamente por lesiones o porque no juega Porque su entrenador lo decide Y me parece que es la demostración absoluta y total De un tipo absolutamente desquiciado Y un cerdo como les acabo de decir Vamos a arrancar porque no me quiero enredar muchísimo con este cuento Lo voy a colocar aquí en la pantalla en breve Y vamos a empezar a escuchar a esta ratica inmunda Como se dice por ahí Hombre, normal, normal Yo hay una cosa que discrepo con Rodrigo A mí el partido de Bellingham me pareció completo Para mí Para mí me pareció un futbolista que hizo un partido completo Que abarcaba mucha zona del centro del campo Que quería aparecer desde la segunda línea Y creo que el joven zaguero Asencio se llama Raúl Asencio Si sale en la foto de los dos goles del Madrid Totalmente Es verdad que salva uno después de un error suyo De un error suyo Es verdad que luego en una carrera Creo que esa Darby Núñez le gana En un buen mano a mano Pero luego el chico de Asencio Que por cierto Algún día hablaremos De que está siendo investigado este jugador Es decir, que este futbolista Se ha hablado de que está siendo investigado A ver, es lo que les estoy diciendo Mira como empieza Que Asencio sale retratado en todas las fotos Es un error que él comete A mí no me parece un error Es una jugada fortuita Mira como es capaz de mentir y manipular De manera exagerada Por ejemplo Esa jugada que todos recordamos Es un balón que pierde Mbappé con Salah Hay un contragolpe bestial del Liverpool Muy marca de la casa Y el balón termina en una parada de Courtois Que desafortunadamente Asencio en búsqueda de llegar A la línea de gol Por si acaso El balón le termina rebotando Y él rápido se repone Y la termina sacando Y dice que es un error Encima que sale retratado en todas las veces Que es ridículo Para mí Asencio Tuvo un partido bastante digno allí Y bueno, saca el tema este De que es un futbolista Que está siendo investigado De que no se quede De que no se cua Como si Yo estaba esperando que dijera algo Que no se le debía permitir Jugar el fútbol Por todo esto Para recordarle A este sinvergüenza Que hay un club Que también está investigado Además con pruebas en la mano Por delitos de corrupción Es que es de pena Es culpable y inocente Claro Y lo que te rondaré Evidentemente Está Expliquémoslo de nuevo Está siendo investigado Por filtrar un vídeo De carácter Picantón De una niña menor Es decir Que la cosa tiene su guasa Pero bueno Pero había dos más Y esos dos más Ya están fuera De la institución No, no, no Porque supuestamente Tenía las manos limpias Bueno, vamos a ver Vamos a ver en qué acaba todo Vamos a ver en qué acaba la película Pero bueno El tema es Que a mí Asencio Creo que sale la foto De los dos goles Bellingham A mi modo de entender Hace un partido completo Completo no Un partido digno O sea, un partido Para salvarse Lo que es el Madrid Sin duda El mejor Como siempre Thibaut Courtois Porque lo de La gente La gente Habla de De la ausencia De Kroos Que no está Kroos Pues el día que se vaya Courtois Ya puede elegir bien El Madrid A un portero Porque Courtois Está dando Mucha vida Al equipo blanco Y Y con todo Me parece que el Madrid Tiene Un debe muy grande Muy muy grande No es normal Que este equipo Con Cinco partidos disputados Haya perdido tres Y los otros dos Los haya tenido que remontar En casa Ante el Stuttgart Y ante el Borussia Dortmund Y es un equipo Que no transmite nada Es que no transmite Es un equipo Chico Es como Chico es de pequeño Es como Como El No sé Me parecía que fuera El Lichwistown O El Bormouth Que va a jugar A Anfield El equipo que se mete atrás Que trata de Ir pasando Fases de partido Ir desgastando al rival Ir comiéndole la moral En parcela defensiva Pero a la que el Liverpool Le puso dos marchas Ya no dos Una marcha y media Más al partido Presidenta El Madrid Se vio desnudado Completamente Pero de una manera Tremenda Pero de una manera Absoluta Aquellos que no Se creen A ver Para empezar Por donde empezamos Es que dice tantas Barbaridades juntas Que es que Le da exactamente igual Me parece Sumamente curioso Lo de este hombre Sobre todo porque Empieza a enumerar Los partidos Que el Madrid No ha jugado bien Contra no se quien Que hizo el ridículo Contra no se cual Lo de siempre Vamos a jugar Los partidos malos Que ha hecho el Real Madrid Contra equipos Grandes Por llamarlo De alguna manera Pero fíjense Que cuando En la vida Escuchamos a este señor Hablando De ridículo Tras ridículo Que ha hecho el Barça Durante una década Prácticamente entera Contra equipos Que medio Le ponían en su sitio Es sencillamente De pena A mi me parece Magnífico De verdad Hay que reírse De este señor Y bueno Ahí sale con un cuento Sobre el final Entre varias cosas Hablando De que Courtois De que cuando se vaya De que no se quede De que cuando el Madrid Va a Anfield Es que me parece Realmente de pena Incluyendo El mismo cuento De toda la vida De tienes que saber A jugar al fútbol No puedes ir a jugar Al fútbol Así en Anfield Porque no está bien Ridículo Que de verdad A estas alturas de la vida El sinvergüenza Este le tenga que venir A enseñar al Madrid O a Carlo Ancelotti Por poner un ejemplo Como se debe jugar Al fútbol Pero bueno Continuemos que se pone bueno Y luego hay otra cosa Que el madridismo Debería reflexionar Es decir Al final El Madrid Este año Ha jugado Contra Partidos grandes Hasta el momento Contra el Barça Que perdió Ahí está lo que yo les estaba diciendo Bueno Partido grande Contra el Barça Contra el Liverpool Que perdió Contra el Milan Que perdió Y contra el Borussia Dortmund Que empezó perdiendo No, no Contra Borussia Dortmund Digo equipos grandes Contra el Borussia Dortmund Que acabó perdiendo Y que acabó remontando Es decir Que es un equipo Que no ha dado la talla No ha dado la talla Ante los equipos Que le presentan batalla Y evidentemente Ahí El presidente Barra director deportivo Barra secretario técnico Barra Florentino Pérez Todos los Todos los Cañones Apuntan A Carlo Ancelotti Y evidentemente A Kylian Mbappé Y a la plantilla Pero Ojo Ojo Que el presidente Barra secretario técnico Barra director deportivo Florentino Pérez Ahí también tiene Muchas cosas que decir Es que les digo Es sencillamente penoso Por cierto Es lo que les estaba diciendo Tiene una Obsesión Absolutamente Desmedida por el Real Madrid Ya vamos a ver como Rodri Faes se lo recuerda Y lo pone en su sitio Porque bueno Si lo que les decía Estamos hablando de que Ah que el Madrid Que tiene muchísimo tiempo Haciendo el ridículo Que no le gana Absolutamente a nadie Que Y mira que yo estoy de acuerdo El Madrid esta temporada Está mal Pero es que no estamos hablando De esta temporada Estamos hablando de que Este tipo de personajes Cuanto tiempo llevan Diciendo que el Madrid No juega nada Que el Madrid Hace el ridículo Que no se que Es que si fuera por ellos El Madrid Todo lo que ha ganado Es porque Porque ha tenido suerte Sencillamente lamentable Pero como les digo Siempre y muy en la línea De lo que es este señor Una obsesión Absolutamente desmedida Y la prueba de ellos Es como lo va a retratar aquí Rodri Faes Porque es que El chiste se cuenta solo Escuchen esta parte Vámonos Hablar del Barcelona Dios mío En estado de gloria De gracia Un Barcelona que goleó Al Brest Y que vuela alto Moisés ¿Cómo se preparan Para el partido de liga Este fin de semana? Pero es que mira Mira donde está el Barça Están terceros Con 12 puntos Después de 5 fechas Y el próximo partido No es tan complicado Como por ejemplo Tiene el Madrid Que tiene que ir a la casa De la Atalanta Es decir Le ganó al Brest En Montjuic Y subió al tercer lugar Por favor Henry ¿Me puedes pinchar La clasificación? Otra vez No, no se ve el Madrid Sí No se ve Es que les digo Mira como está Empiezan a hablar De la sección del Barça Y sale este Con la estupidez esta De donde está el Madrid Luego viene Lo que viene Le cae un equipo Medianamente serio A los Negreira Boys En cuartos de final En octavos de final Los manda para su casa Y están llorando como nunca Viendo al Madrid Levantar otra orejona Es que es el mismo cuento De toda la vida Pero ojo A lo que le dice Rodri Faes Que tenía mucho tiempo Que no veía Rodri Por lo menos Defendiendo un poco Al Real Madrid Es que no está el Madrid No, no está No está Está 24 En el límite Esto que la gente lo sepa La gente que nos está viendo Que lo sepa Moisés Llorenz ha dicho abiertamente Que prefiere hablar De los males del Madrid Antes que de lo bien Que le da el Barça Y lo primero que hace nada más Que enchufamos el bloque El Barça Es hablar del Real Luego me dice No, no, eso es mentira Eso es mentira Pero este va a ser más chiquito Más corto va a ser este No, no, no Yo he dicho Eso, ese es el populismo barato Del... No, esos son hechos Ni hechos ni narices Ese es el populismo barato De Rodrigo Faes Mira, 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 mira Escucha Se acabó el tiempo Sí, la hora del populismo De Moisés Llore Es obsesión No, no Es la hora del populismo Y del... Moisés, estás perdiendo Un tiempo de análisis Barato recurso De la obsesión No, no Yo simplemente decía Que el Barça huele alto Pero es que el Madrid No lo había visto por ahí Es que pensaba que igual Había un error en la clasificación No ¿Qué quieren que les diga, muchachos? Ahí está Y me parece muy bien Que venga Rodrigo Faes Por primera vez O por primera vez En mucho tiempo Por lo menos Y ponga en su sitio El sinvergüenza este Porque bueno Además de dar Yo, o sea Es ridículo Pensar que un tipo Como Mois Mois Llorón Te va a dar rabia O algo parecido Da pena ajena Sinceramente da pena ajena Y lo que les decía Rodri Para mí es una Absoluta realidad Tiene una Extraña Y absoluta obsesión Con el Real Madrid Con todo lo que ha sucedido Que incluso Cuando le toca Hablar de alguna manera De los Negreira Boys Sale con el tema Del Real Madrid Que está muy mal Seguramente Que vamos a volver Que no le quede Ninguna duda Absolutamente a nadie Pero les digo Es parte De esa rabia De ese resentimiento Que llevan arrastrando Durante años Y que dirán Bueno, hasta cuándo Vamos a aprovechar Le dije ayer A un conocido Que estaba ahí Con el cuento Etiquetándome cosas En Facebook Y le dije Bueno, tienes que aprovechar De celebrar Porque siempre les pasa lo mismo Se emocionan Se ilusionan Y al final de la temporada Vuelve Tiene que uno ir A regalarle los pañuelos Los pañitos Húmedos Para secarse las lágrimas A nuestros amigos Así que bueno Les voy a dejar hasta aquí Este video Si me gustaría por supuesto Saber sus opiniones En los comentarios Que me dejen like Suscripción Gracias por acompañarme A la Madrid Nos vemos en un próximo video Y adiós ¡Suscríbete!